Hoy tengo un motivo pa' cantarte de corazón Si es que tengo amigos que se merecen esta canción Yo tengo un motivo pa' cantarte de corazón Si es que tengo amigos que se merecen esta canción Yo no tengo dinero pero tengo el buen gusto De poder regalarte el mejor de los tributos Pa' que lo bailen, pa' que lo tumben, pa' que lo sientan y lo disfruten Pa' que sonrían con su alegría y no nos falten su compañía cada día Y en mil historias yo te podría contar Tanta noche de vicio de huerga que nunca podré olvidar ¿Por qué no? Y yo no sé Yo no puedo imaginar Que sería de mi pobre vida si yo no tuviera amistad Pa' que lo bailen, pa' que lo tumben, pa' que lo sientan y lo disfruten Pa' que sonrían con su alegría y no nos falten su compañía cada día Pa' que lo bailen, pa' que lo tumben, pa' que lo sientan y lo disfruten Pa' que lo altende su compañía cada día Pa' que lo tumben, pa' que lo tumben, pa' que lo tumben, pa' que lo tumben Como que va a darle Gracias por ver el video